Busqué en el silencio tu calor Mantuve la fe, vencí el temor Y en una ilusión llegó el amor Y me regaló para siempre el sol Me diste la fuerza y el valor Para soñar que somos dos Cambiaste por fe y tanto dolor Me diste el mundo que se me negó Te quiero y me quieres tal y como soy Hoy tengo el cielo en mi corazón Te amo de una forma nueva Te amo a mi manera Como puedo amar Te amo desde mi vereda Con el alma llena de alegría de amar Te amo y sé que ahora es cierto Te amo al descubierto Como puedo amar Te amo desde mi universo Con toda la fuerza con que puedo amar Busqué en el silencio tu calor Mantuve la fe, vencí el temor Y ahora la vida tiene otro color Y ahora la vida tiene otro color El tiempo no existe si contigo estoy Te quiero y me quieres tal y como soy Hoy tengo el cielo en mi corazón Hoy tengo el cielo en mi corazón Te amo de una forma nueva Te amo a mi manera Como puedo amar Te amo desde mi planeta Te amo desde mi vereda Con el alma llena de alegría de amar Con el alma llena de alegría de amar Te amo sin ningún pretexto Te amo así, perfecto Como puedo amar Te amo desde mi planeta Y mi única meta Es poderte amar Es poderte amar Te amo de una forma nueva Te amo a mi manera Como puedo amar Te amo desde mi vereda Con el alma llena de alegría de amar Te amo sin ningún pretexto Te amo así, perfecto Como puedo amar Como puedo amar Te amo desde mi planeta Y mi única meta Es poderte amar Te amo desde mi planeta Te amo como Te amo 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 Gracias.